Proverbio 24 del 5 al 6 dice así El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza La guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros Y aquí me llama muchísimo la atención que nos está hablando de un guerrero sabio Así que este guerrero sabio primero que nada es alguien que está dispuesto a aprender Como pastor me ha tocado dar muchos consejos y compartir con muchas personas a lo largo de los años en los que he estado en este rol Y me he dado cuenta que no toda persona que viene buscando un consejo viene buscando aprender Porque muchas personas dicen quiero que me dé un consejo pero lo que están buscando es nada más sacar lo que está en su corazón Lo cual está súper bien pero yo me he dado cuenta o tenemos que entender algo Que cuando nosotros llegamos solamente en esa posición de desahogar nuestro corazón Es muy bueno es muy útil y es algo que si debemos seguir haciendo Pero no salimos aprendiendo algo Así que esto lo quisiera hablar para esas personas que más allá de desahogarse Son personas que quieren buscar aprender a trazar una estrategia aún en un momento de caos Que quieren pelear una batalla, una guerra con una buena estrategia Y tomando en cuenta el consejo de gente sabia a su alrededor Creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a articular nuestras preguntas con claridad ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Tengo que aprender a expresar las preguntas que tengo con cierta claridad Para poder trazar una buena estrategia Las buenas preguntas nos llenan de energía y nos motivan para salir adelante Nos conectan con el propósito y con el significado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Por supuesto de nuevo en un momento de estrés nos cuesta llegar ahí Así que necesitamos a veces sacar el tiempo, sacar el espacio para poder pensar Cómo llego hasta ahí, qué debería hacer Hay momentos en los cuales necesitamos pensar las cosas Para aclarar lo que estamos sintiendo y para poder hacernos esa pregunta De una manera que en serio nos ayude a salir adelante Después de eso, ¿qué hacemos? Ok, ya tengo una buena pregunta Ahora empiezo a ponerle esa pregunta, datos relevantes ¿Qué cosas son importantes? Los principios bíblicos porque somos gente que su compromiso primero es con Dios Así que cualquier cosa que enfrentemos, cualquier batalla que libremos La libramos de acuerdo a los principios que nos enseña la palabra de Dios Y siempre vamos a buscar poner esto de primero y poder enfrentar nuestras batallas Sabiendo que esos principios nos van a ayudar Y una vez que tengo esto viene algo que es súper importante para los hijos de Dios Que se llama discernimiento Cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros trazamos planes Lo hacemos con discernimiento Y en un mundo que está lleno de información y lleno de gurús Todo el mundo es experto en algo Y se nos chorrea mucha información por todo lado El discernimiento es clave para que podamos sobrevivir en esta avalancha de información que tenemos encima Somos gente que tiene que saber discernir Y discernir se trata de ser fieles al Espíritu Santo a la hora de tomar decisiones Así que una vez que tenemos esta pregunta Tenemos estos datos importantes que le hemos puesto Es hora de traerlo en oración delante de Dios Y entonces ya tengo una idea de qué voy a hacer Una idea tentativa Cuando tengo esta idea tentativa en el proceso de discernimiento ¿Qué tengo que hacer después? Traerla delante de un consejero Porque la gente sabia toma muchos consejos El que gana las batallas, las más caóticas Es ese sabio que sabe tomar consejos Que sabe sentarse a aprender de otra persona Así que busco el consejo de una persona Que me inspire confianza primero que nada Después de esto que hacemos Esta persona bueno tiene dones, tiene habilidades Edifica a otros Es alguien que es capaz de conectarnos con recursos Con otras personas Que nos dicen Tienes que ver este video Tienes que leerte esto Tienes que buscar esto Y eso nos va a ayudar en un momento como el que estamos tan caóticos Es una persona que nos edifica No que nos está intoxicando Es una persona que nos ayuda a salir adelante Que nos alienta Esto lo hace un buen consejero Nos va a llevar a reflexionar en el asunto A sentarnos a pensar en cómo hacer las cosas Y nos va a dar perspectiva para saber Cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar ¿Qué otros pasos deberíamos dar? Y por supuesto es una multitud de consejeros Pero este guerrero no solamente está dispuesto a aprender Es alguien que está dispuesto a pelear Porque es un guerrero Este proverbio parte del punto De que es alguien listo para pelear Porque la mejor estrategia no sirve de nada Si la persona no está dispuesta a pelear La guerra que tiene adelante La estrategia es increíble La estrategia es mayor que la fuerza Nos está enseñando este proverbio Pero hasta la mejor estrategia Hay que hacerle la fuercita Y dice que en la multitud de consejeros Está la victoria Esta palabra victoria es muy importante Porque es la palabra salvación En la multitud de consejeros Está la palabra Está la salvación Y esa salvación Era algo que Dios traía A través de agentes humanos Dios usaba seres humanos Para traer su salvación sobre otros Para hacer esos actos Donde traía libertad Para hacer esos actos Donde traía prosperidad Para hacer esos actos Donde las cosas cambiaban Y eran transformadas Y entonces Estos actos de salvación Dios los usaba a una persona Y traía a esa persona Para poder edificar Y transformar La vida de alguien más Dios va a usar a sabios A nuestro alrededor Para traer su salvación A nuestra vida Pero de igual manera Nos va a usar a nosotros Para traer salvación A la vida de alguien más Porque el guerrero Se paraba en la brecha Se paraba delante De ese ejército En nombre de otros El guerrero estaba cuidando Un pueblo detrás El guerrero estaba cuidando Una familia que estaba detrás El guerrero estaba cuidando Una nación que estaba Detrás de ellos El guerrero estaba Ahí enfrentando la batalla En nombre de otros Porque Dios te va a usar Para traer esa salvación Esa bendición Esa prosperidad Para traer esa respuesta A la vida de otras personas Seamos guerreros sabios Seamos gente dispuesta A aprender en un momento Como este Pero seamos gente Dispuesta a pelear Porque Dios está con nosotros Y no hay oscuridad Que se levanta en contra De Cristo Jesús Poresis de Dios Más Joven Mi Más Joven